Hola y bienvenido a las noticias de la mañana. Mi nombre es Jaime Sanfordenado. Nuestra principal noticia es sobre estudiantes de la Universidad de Dallas y su semestre. Hola Jaime, ¿cómo es tu vida y rutina? Mi vida en el campus es buena. Mi despierto a las 7 de la mañana y tengo clase a las 8. Yo no desayuno, pero almuerzo y cena. No me gusta comer en la mañana. Durante el semestre no hablaba con la gente por el COVID. Pero tengo mucho tiempo para estudiar. Estudio para clases como música, español y economía. Estudio español porque quiero hablar con otros americanos que hablan español. No, es importante que hable con todas las personas de mi sociedad. ¿Cómo te divertiste durante el semestre? Esto es emberezoso. Para divertirme, hice un video de monos cada semana. Durante la cinema, estuve editando el video de monos y lo terminé el viernes. Me encantan los monos ver. Y los videos me hacen feliz. Feliz. Le dice a mi severo, Jaime, stay feliz. Interesante. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes a todos. Me llamo Stephanie Castro y hoy estamos aquí con una estudiante de UT. Sí. Cuéntame, ¿cómo se gusta el campus? ¿Y qué recomendaría a los estudiantes futuros en el contexto de estudiar? Sí, a mí me gusta el campus en el sentido que el ambiente es relajado y envuelto por naturaleza. Pero a mí no me gusta que haya poquitos descansos durante el año. Y a los estudiantes futuros, recomiendo que estudien un poquito cada día para no tener prisa antes de un examen. Sí, un consejo sabido. ¿Y qué hacer en el campus? ¿Y por qué estudiar español? Bueno, voy a mis clases y entonces voy a mi casa. Estudio español para mejorar mis habilidades para hablar en español y para diversificar mi vocabulario. Bien por usted, aprender un idioma siempre es bueno. Cuéntame, ¿cuál es su rutina para estar lista para la escuela? Cada día me levantó a las 8 de la mañana y me bañó antes de vestirme, me cocinó, mi desayuno y luego me lavó los dientes, luego irme a la escuela. Entonces tiene una rutina normal. ¿Y cómo ha sido su semestre con el COVID y cómo es diferente? Este semestre fue difícil para todos porque la escuela estaba en línea y no tuvimos mucho tiempo para terminar las tareas porque el año se cortó. Y además, otros eventos quitaron tiempo de semestre y tampoco pude estudiar en grupos o parejas, tanto como me hubiera cortado. Porque en los semestres pasados trabajaba en grupos para estudiar, para los exámenes y es horrible. Lo siento, suena muy difícil. ¿Y qué le diría al presidente de UT si tuviera que hacer una recomendación? De hecho, tengo a una lista para ir. Yo diría que denos más descansos, denos mejor comida que esa excusa pobre para comida de Audermark. Y arregle el pavimento de mar. Y pásenos a todos, por favor. No, no, está bien. Gracias por su tiempo y tenga un buen día. Ok, de nada, tenga un buen día. Y como vimos, los estudiantes de UT todavía se están ajustando al nuevo protocolo de la pandemia. Pero sacan lo mejor de esta situación difícil. Gracias por su tiempo. Me llamo Stephanie Castro y esta era su noticia de la noche.